Le vamos a mandar una recetita, muchachos, para que se la aprendan a gozar la vida y disfrutarla ¡Y es la suprema de Oaxaca, animó! ¡Eso es todo! ¡Báilale, mija! Unos le dicen guapango, otros le dicen chilena Yo le llamo el remedito, pa' olvidarme de las penas Los besos de las tromprudas, los brazos de las morenas Los ojitos de las veras, que me decían tan buenas Hoy les cuento las razones, para ser tan presumido Yo soy como la gallina, muchos huevos en el nido Pero mi abuela me dijo, no fuera a meter la pata Mas si del azar se trata, soy la punta de la red ¡Al azar, muchachos! ¡Qué mala pata de Spindio! Si sembraba no llovía Y si llovía, granizaba Granizaba noche y día Y cuando la papa se acaba La piche tienda no fía Y sé si es grave problema Es en serio o así ría Más les cuento mis motivos Para vivir tan contento Yo nací con mucha suerte Como parezco al convento Con las orejotas grandes Y chiquito el instrumento Pero le saco partido Yo le pongo sentimiento Por algo será mi apodo Me dice, dulce tormento ¡Eh! Un saludo pa'l orejot Es mi carnal ¡Chere viejo! ¡Muñeca! ¡Muñeca! Parece merenguetengue Que en penazo la coroco Yo no sé mucho de ritmos No sé mucho, no sé poco Y no es por hacerle alisto Y no es por hacerle al loco Pero sé que a las mujeres Les gusta si se las toco Unos le dicen guapango Otros le dicen chilena Yo le llamo el remedito No olvidarme de las penas Los besos de las trompudas Los brazos de las morenas Los toquitos de las güeras ¡Qué medicina tan buena! Y nos vamos con la rececita Y en la suprema de Huacaca ¡Siempre contagiando! ¡Siempre contagiando! ¡Y en la suprema de Huacaca! Gracias por ver el video